Hoy me llamó un amigo mío de Europa, me dijo que Europa está apoyando a Argentina, y esto no lo estoy diciendo a favor de Macri, los chinos vienen, los capitales vienen, todo el mundo ahora que ven que se está estabilizando la historia, faltaría para esto meter en cana a los truchos, faltaría meter en cana a los delincuentes, porque ningún país puede garantizar nada si de golpe, ahora digo, qué vergüenza la Kirchner, qué vergüenza la Kirchner haciendo zig zag entre los patrulleros, mientras todo el mundo está laburando para ver cómo saca el país adelante, ellos siguen viendo cómo esconder la guita, la verdad qué vergüenza hacer ellos, qué papelón, yo los veo a los actores que van a los de Mirta Legrán, los veo a los artistas que van a ver, qué vergüenza, ustedes queriendo defender a los chorros y todo el país pagando impuestos y laburando para sacar el país adelante de lo que ellos afanaron, o sea, tratando de pagar el muerto de la fiesta de ustedes, de los artistas también, con el Inca, con los recitales, con todo, nosotros tratando de salvar el país, y ellos encima, vos imaginate una mesa hipotética de Mirta Legrán, dos kineristas y dos decentes, entonces ellos te vienen a explicar que Cristina es la evita de ellos, y vos estás explicando cómo pagar los impuestos para salir de la deuda que ellos generaron, y vos los mirás cuando te hablan, y hablo de un montón de actores muy famosos y conocidos, algunos que se creen que son el pedo del papa, hay un par de actores que se creen que son mal lombrando, porque ya, viste, laburaron dos veces en España, no, te miran, te miran de arriba, nacional y popular, porque queda bien, además lo hacen ni por convicción, lo hacen porque después viven como reyes y hablan de los pobres, pero, y te miran de arriba del hombro y vos decís, pero esto es pelotudo, ¿a quién se comieron de tu forro? y te vienen a explicar, no, porque Cristina y nosotros en movimiento, pues chorros hijos de mil putas, ladrones sinvergüenzas, saqueadores de la patria, a la vieja vayan a verla donde bailaba, cuanto más la buscan, más propiedad la encuentran, ya tiene más propiedad que tetaferro, ya no sabe más cómo esconder la guita. En otro país, casi, con mayor decoro, ¿no? Sí, con mayor decoro. ¿No hablarían? No, por lo menos desaparecen un tiempo. No serían oposición, digamos, dirían, vamos a guardarnos un tiempo, porque la verdad nos van a reputear, y volveremos más adelante si la gente quiere. Es como eso, no vives el avispero, sería. Claro, no, ellos tienen, volveremos, vamos a volver, vamos a volver, pero hijos de puta, si devuelven, vengas con la plata en la mano, chorros hijos de puta, traidores a la patria, se afanaron el país, le robaron a los hospitales, le robaron a los pobres, le robaron a los abuelos, le robaron a todo el mundo. Yo veo, Recoleta, 16 propiedades, Puerto Madero, todo el edificio de ellos, la otra esquina, todo de ellos, la otra parte, todo de ellos. Hijos de puta. Vos sabés que cuanto más la encuentran, más ganas de cazar los del cogote tengo, y encima van al Congreso y se pueden opinar, cuando ustedes hacían, ustedes, ustedes, pero pongan la cara en la mierda, igual que los artistas que defienden a estos ladrones, pongan la cara en la mierda, hijos de puta, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, desfachatado, sin vergüenza, le robaron a los jubilados, le robaron a los enfermos, le robaron a todo el mundo, cuando encontraron el PAMI, que había dos galpones llenos de cizas de ruedas que no las repartían para hacer política, para que nadie la cámpora. Hijos de puta. No tienen otra palabra más que hijos de puta, sin vergüenza, escararrota. Van a volver a la cárcel, van a volver. Y encima algún imbécil, cabeza de termo, que te dice, ojo que, por ahí vuelve. No van a, si hay justicia, los que tienen que ir presos revienzan a los jueces. Dos años y medio, para encontrar, yo no te digo los doce anteriores, porque agarraban el sobre, pero dos años y medio. Y ¿sabés qué me dijo ayer un fiscal amigo mío? Me dijo, ¿sabés qué pasa? Todavía hay mucha justicia legítima dentro de Comodoro Pi. Todavía sí. Todavía hay mucho Boyko y Frontino. Todavía sí. Todavía hay mucho a Figueroa. Muchos que te traban las causas adentro. ¿Cómo es posible que estén trabando causas adentro? ¿Cómo es posible que se hayan llevado causas emblemáticas? Los abogados, los jueces a la casa, ¿no? Los abogados, los jueces a la casa, para limpiarla. Nisman todavía está esperando justicia. El otro día, cuando yo hablaba de la inoperancia de los 35 años de la democracia y de los muertos de la dictadura, de la democracia que son más que los muertos de la dictadura, me olvidé la masacre de Once, me olvidé la embajada de Israel, me olvidé la AMIA, me olvidé, pero me olvidé. ¿Vos sabés qué? Tenés muerto, pasé dulce, con la cantidad de hijaputeces que se mandaron. Y encima el gordo de Lía, desfachatado, sin vergüenza, culo roto, viene y me dice a mí, boludo, pero hijo de puta, vos sin vergüenza que hablabas que a veces ya subí, ya está toda arreglada, ya mandé a los muchachos, ustedes tienen que estar todos presos, asquerosos, repugnantes, lagartijas, tienen que estar todos presos, no soporta a nadie. Mirá, el otro día veníamos de la gira y agarramos una liebre en el camino. Y me dio lástima, la verdad, me dio un gana de llorar. Se rompió todo el auto, ¿no? Sí. Le agradezco a Robert Coyorzi que nos prestó un auto, es un caballero, un Toyota, qué auto divino es el Toyota, qué divino es el Toyota, Corolla es, ¿no? Un Corolla divino que nos prestó onda para ir hasta probar, el Toyota para ir hasta la cosa, hasta el sur, hasta Bayabla, ni un problema, nada salvo la liebre, pero la liebre sería más problema que a nosotros. Pero me dio lástima, me dio lástima la liebre. Pasa que se cruzan en el camino y no la podés sentir. No la ves, no la ves. Es imposible. Me dio lástima. Ahora, si vos me decís que Delía estaba cruzando la ruta, no me da lástima. Vos fijate, menos lástima que una liebre. No, no digamos eso. No, no, te lo digo, te lo digo, ya estoy alto, que no digamos, boludo, que no digamos, pero hasta dónde no digamos. Te viene, te viene, te viene, pero te vienen ocho tortilleras sucias a que las manda la cámpora a pintarte la puerta del teatro y vos tenés que parar la obra por estas hijas de puta. ¿Hasta dónde no digamos eso? Que vayan presas. Están apoyando, están apoyando a los que mataron a Nisman y dicen, no, pero no digamos eso. Son asesinos, hijos de puta. Matan un fical. No dejan hablar a los artistas que están en contra. ¿Qué nos digamos eso? ¿Hasta dónde no digamos eso? ¿Hasta dónde vamos a ir? No, si no tenemos prueba de Cristina, no digan. ¿Hasta dónde vamos a ir? Así que no digamos eso. Entonces, vendamos el micrófono, no lo digamos. Lo peor es que hay pruebas. Para todo, para todo eso hay pruebas. El problema es que no van presos, Babi. Ese es el verdadero problema. Porque hay pruebas, están todos, tienen causas por todos lados. Pero escuchame una cosa, escuchame una cosa. Vos tenés estos mierdas, vengo indignado. Este mierda de Segovia. Sí. Está cortando la gente humilde que va a trabajar de mucama, que va a trabajar de albañil, que va a trabajar... Todos estos hijos de puta le cortan y la gente caminando por la vía, con el peligro de la vía, 4, 5, 10 kilómetros, tomar 17 goles. Esta gente viene de la loma del orto a ganarse un mango y este gordo del orto, porque lo mandan, te cortan. Pero que agarren el culo. Yo no puedo vivir en un país donde esta gente está conmigo. Porque yo pago los impuestos. Porque yo pago los impuestos. Yo pago los impuestos. Digo, quiero aclarar que lo que dije de Lía no es para que lo mate un auto. No, no, no. Digo que si está cruzando la ruta, miro para otro lado. Porque le tengo más asco que un animal. Entonces yo quiero aclararlo porque después decían ¡Eh! El Checopar dijo que los autos me pasan. No, los quiero aclarar porque como son tan putos, tan maricones que están esperando una palabra ¡Eh! ¡Es femicida! ¡Me amenazó! ¡Me amenazó! Ahora voy a ser negricida. Porque laburan de eso, de víctima, ¿viste? Entonces como laburan de eso porque son planeros. Cualquier palabra la... Cualquier palabra. No, dijo, este hijo de puta de Checopar, pero que no es pelotudo, ese hijo de puta, dijo que a mí me tiene que matar. ¡No, no, Delía! Ojalá que vivas mil años y ojalá que vayas a la cárcel otros mil años más. ¡No! Yo quiero que vivan todos ustedes. Yo quiero que la porota llegue a los 104 años dentro de la cárcel. Yo quiero que Máximo envejezca y tenga la misma cara del padre pero adentro de las rejas, atrás de las rejas. Yo creo que la nena dice, envejezca dentro de la cárcel. Que cuando la saquen parezca Alicia Moró de justo dentro de la cárcel. Yo quiero que vayan, los quiero ver cómo sufren. Cómo nos hicieron sufrir a nosotros cuando nos robaron el país. Yo quiero ver cómo se le baja esa puta soberbia que tuvieron a costilla de la plata del pueblo. Yo los quiero ver presos, chicos. No, olvídense. Muerto nadie. Guerra nada. Por eso mismo esto que hace Segovia que impulsa a la gente a que despegue. Esto que hacen en Plaza de Mayo que tiran bengalas para matar gente. Rompen todo. ¡No! ¡No! Al contrario. ¡No! ¡Paz y amor! Pero presos. Y para que este país se cierre la grieta tienen que ir 200 ladrones presos. La grieta, Macri, no se va a cerrar hasta que nos pongan los huevos arriba de la mesa. Y yo lo veía a Víctor Hugo Morales el otro día hablando de Mirta. Yo fui a Uruguay y cuando dije Víctor Hugo me cortaron la transmisión. No lo quieren ver. A ver, porque nadie profeta en su tierra. ¿Cómo? Yo veo bien que Víctor Hugo venga a hablar acá y diga lo que quiera. Es un tipo culto. Pero que se meta en la política de la Argentina. ¿Por qué no se mete en la política de Uruguay? Hablando bien de Maduro tenemos que tener un tipo en el medio, en el multimedia que venga a defender a Maduro. Realmente. Entonces te dicen ¿qué pasa que medimos poco? Boludo. Pero si nosotros en las inundaciones salimos a favor del agua. ¿Cómo querés con estos muñecos que miramos bien teniendo a estos payasos en el multimedia? ¿Cómo querés que miramos bien teniendo a esta gente en el multimedia que teníamos a Navarro acá que te vienen a defender a los delincuentes? ¿Cómo querés medir bien? Te lo tengo que decir. A mí me da vergüenza. Me está paseando por Italia. ¿Vos laburás con Víctor Hugo? No, no, no. Víctor Hugo está en C5N y yo estoy en Radio de Somos dos cosas. No laburo con él. Lo estimo, me parece, lo admiro como periodista pero realmente, ¿viste? No, no pensamos igual. Acá está bien. Cada uno piensa lo que quiera, cada uno dice lo que quiera, todos tienen que pensar como yo, pero no coincidimos absolutamente en nadie. Mirá la pluralidad que tenemos nosotros. La verdad, lo que hablamos siempre. Yo te estoy hablando, así como Bernal se habla de mí, el negro, de otra cosa, yo hablo de Víctor Hugo. Lo admiro como periodista, nos damos la mano, todo, pero no puede defender a Maduro. Es una falta de respeto defender a Maduro. Sinceramente, Carlitos, no lo levantamos ni con una ambulancia. Después la gente te dice, che, es pelotudo, no, no es pelotudo, es muy culto, yo no sé qué le pasó, se golpeó la cabeza, los cuadros que le llevó a Nieto lo pusieron mal en la cabeza. No sé qué le pasa a Víctor Hugo, no puede defender a Maduro. Y la verdad que no digamos que cobra porque ya no hay más sobre. No, no es por plata, no es por plata. Están convencidos. Vos, no señor, vos lo ves a Daddy Brieva que defiende a Cristina, decir, pero este tipo es muy inteligente, muy talentoso, no puede. La escuchás a Julia Senco, la vez pasada estaba en el programa de la hija de mi, otra lejera, Julia Senco me dice, no, yo soy cristinista. Pero Julia, vos da para un poco más que esto, yo no entiendo. Y hay que decirlo con nombre y apellido porque yo, y encima, te los encontrás en la gira y te miran para arriba del hombro como diciendo ustedes son los fachos gorilas de mierda y nosotros somos los cultos, los intelectuales. ¿Quién los convenció a los artistas que son intelectuales porque estaban con Cristina? Estos son los más brutos que pueda haber en el mundo. Son cómplices ustedes, no son partidarios, son cómplices. Cuando los agarran robando lloran como Andrea Alboca y cuando los agarran basta, chico. Realmente, bueno, esto se puede hacer nada más que en Radio 10 y en el multimedia de Cristóbal. Esto es lo que nos quieren callar. Esto es lo que quieren callar. ¿Entendés? Esto es lo que quieren callar los demás medios, esto es lo que quieren callar porque nosotros cada uno decimos lo que queremos del otro. El gato, por ejemplo, está en la santípoda mía pero yo lo súper respeto, es un caballero, es un señor, es un dandy. Nos encontramos, nos damos un beso, vos pensás para allá, yo me digo, yo un Víctor Hugo, me doy la mano, yo lo admiro como periodista. Ha hecho, Víctor Hugo está en el, estante de Fontana, de los grandes. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo vas a defender a un hijo de puta como Chávez? Como este, como Maduro. ¿Cómo vas a defender a un, ahora, ustedes, les digo a, a los, a los, a los, ustedes que estuvieron en contra de la dictadura, a donde vayan, los iremos a buscar, defienden a Maduro. Defienden a Fidel. Ustedes pelean contra Videla y defienden a Fidel. Si las dos dictaduras son iguales, la de izquierda y la de derecha son iguales. Pero perdóname, dentro de las filas del kirchnerismo, o adeptos al kirchnerismo, hay ex-terroristas. Pero, pero, gente que mató gente, no gente que busca gente. Exacto. Gente que mató gente, mirá a Verbisky, Borazo, montoneros de leer, todas las siglas que vos quieras de grupos terroristas, estuvieron dentro del gobierno. Es decir, que está bien que la democracia recicle y demás, pero, digamos, seamos justos. Y cometen errores graves, como cometieron en San Luis, cuando se reunieron hace un mes, un mes y diez días. En la pedrera. En la pedrera, cuando estuvieron todos en la cámpora y lo demás, que sacaron un documento y en ese documento señalaban que el camino que sigue Venezuela es el que tiene que seguir a Argentina. Así que encima cometen el error de escribirlo y filmarlo. Y mi agente, todos los argentinos limpiaron el culo en el obelisco, si seguimos la de Venezuela. Un pueblo hambreado, cagado a tiros, humillado, encima llevan estos payasos, ayer veía Santiago del Moro, el programa, que llevó un payaso de barba, impresentable. Vos fijate que todos los zurdos no te miran a los ojos como hablan. Viste que agachan la cabeza, porque son traidores, son jodidos. Un payaso, un viejo pelotudo que hablaba agilada, y el otro día llevaron a un programa y llevaron a una socióloga, viste, estás loca con el pelo todo esparramada, que había estado en Venezuela. Dicen cada estupidez, pero cada estupidez, que yo por lo menos de lo que he estudiado en la vida, ni Marx lo dijo, dicen cada estupidez, cada pavada, que te da repugnancia, te juro por Dios que te da repugnancia, escuchar las pavadas que dicen y defender a Maduro. ¿Cómo vas a defender a un tipo y vos ponéle que Maduro sea el mejor presidente del mundo? Y si Maduro es el mejor presidente del mundo, va al 100% de la gente a votarlo y lo votan. Cuando tu pueblo no te quiere ir a votar, yo estoy seguro que acá, si nosotros hacemos elecciones libres, los votos los cuentan con un contador, viste, de eso de garbanzo, porque no va nadie, ¿entendés? No va nadie, porque son una máquina de decepcionar a la gente. Con esto que estoy diciendo de los Kirchner, que los otros tampoco respiren profundo, la vi a Lilita acá arriba anoche y se cree que es un pedo del papa. Dice, yo a Mauricio lo pongo, yo a Mauricio lo ayudo, Marcos Peña y Lilita Carrió hacen que yo cuando llego a la puerta de la urna pegue la vuelta. Te juro, yo no puedo ver tanto yoísmo, yo no puedo ver tanto egocentrismo, se acomoda el pelo y dice, yo, yo voy a estar, yo voy a ser, pero quién sos, si a vos no te votó nadie, nos votamos a Mauricio, Lilita, bajate del caballo, dice, Mauricio no me escucha, es que ni debe tener los huevos, Mauricio, como Doffi a 600, muchas boludas. No pasa que en las elecciones del año pasado Lilita Carrió explotó, encarceló votos. Pero es que le diga, hoy me postulo en Buenos Aires y yo saco votos y llego y soy un inútil. Recordemos que cuando fue candidata a presidente, nada, hizo... no, hay algo que tiene razón en lo que dice, mirá, leyendo a los antiguos especialmente a Césped, asume un rey y cuál es el consejo que le da al hombre que sabe, rodeate de los que te critican. Claro. Porque es la única forma que vas a encontrar. A mí los que me critican me enseñan que estoy diciendo boludos. Rodeate de los que te critican. Y los que te dicen, Ángel, sos fenómeno, seguí los domingos. No, no estoy los domingos, hace 15 años. Ni te escuchas, ni te escuchas. Ojo que no es fácil bancarse las críticas. Te veo siempre en la tele, ¿eh? No, no estoy en la tele. Ahora, ahora te veo. Se van a decir que ven en el 023. No es fácil bancarse las críticas. Pero hay que bancársela porque aprendés. Si la crítica es constructiva, aprendés. Por supuesto. Acá, tenés que tener un amigo que te diga en qué te equivocás, si no está perdido. Acá laburamos, acá laburamos con el director. Si el director le dice esto no, dale vos, no digás. ¿Qué querés decir? Dale vos, dale vos, dale vos, listo. Si a vos te llaman de presidencia y te dicen me pegaste tú, bueno, listo. Si a vos te llaman de Cristina y te dicen nada más, bueno, escuchémoslo. No sé si le doy bola pero lo escucho. No, pero vos, date cuenta una cosa del argentino. El argentino no se equivoca nunca. Vos llevás el auto, yo te conté que llevé el auto a este de Olivo que se operó el corazón, me cobró, después de terapia intensiva quería más plata, no me hizo nada el auto, le lavó el motor, no le arregló nada lo dejó de estar calado. Entonces vos le decís no, pero esto, no, porque, a ver, no, pero esto tampoco anduvo. No, te voy a explicar. Va Marcos Peña a la tele y vos decís pero usted se equivocó con eso. No, 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 es una explicación, le tocás el auto a una mina y me tocaste el culo. No, a ver, yo te voy a explicar lo que pasa. Es esta anécdota que yo cuento, viste, si vas a tu casa y tu mejor amigo se está culiando a tu mujer. Le decís, Jorge, te estás culiando a mi señora. No, le estoy enseñando cómo disfrutar para que cuando vos llegues del laburo cansado ella tenga estas cositas que te van a encargar. Ah, Jorge, perdón, creí que te estaba culiando. Esta es la Argentina, esta es la Argentina. ¿Me equivoco? No, eso sí. Vos tenés razón, porque se afanó la patria y terminás pidiendo disculpas de darle 50 mangas a tal mangas. Te terminás casi de convencer, ¿sabés que me parece que estoy equivocándome? No se afanó, lo utilizó para él. Mirá, echame la culpa de algo. No, Babi, vos fuiste el que te llevaste la computadora. No, 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 perdón, ¿cómo andaba esa computadora? No, bueno, pero andaba mal. ¿Ahora cómo andaba? Sí, pero te la llevaba. Anda mal, la arreglaron mal, me la llevo de nuevo, pero la llevé a arreglar, porque acá nadie llevó la computadora a arreglar. Exacto. Ni el gobierno anterior, ni el otro, ni Haddad, Sí, Babi, pero era de la radio la computadora. Está bien, está en la radio. Sí, pero te la llevaste a tu casa. Me la llevo de día y la traigo de noche, pero siempre te explican todo. Siempre. Siempre. ¿Alguno de ustedes pusieron plata para arreglar la computadora? No. ¿Eh? ¿A ustedes? No. ¿Los años que han estado pusieron plata? No. Nadie. Cuando yo llegué, la computadora estaba destruida. Hoy está en mi casa y andando. ¿Qué querían eso? ¿No es preferible? ¿No es preferible que esté andando en casa a que esté acá toda rota, llena de dulce de leche? La contraturra. Cuando yo llegué no había computadora. Hoy hay computadora. Gracias a vos. Cuando yo llegué no había papel higiénico. Hoy hay papel higiénico. Hoy hay papel higiénico. Estás para presidente. Ya con papel higiénico somos felices. No hay sueldo. No hay sueldo. Hay hambre. Hay miseria, pero no hay papel higiénico. Es verdad. Y le digo más. Gracias. Además comés menos. Ustedes se quejan que en el bar es caro. Sí. Pero si fuera tan caro el bar ¿irían tanto al baño? Ahí está. Tenés razón. No, claro. Tenés razón. Basta. Estás un grande. Ya estás para presidente porque justificás cualquier cosa. Eso lo dijo. Pero lo dijo Maduro. Hay que comer mucho por eso va al baño. ¿Ustedes quieren la derecha? ¿Ustedes quieren la derecha? La derecha como Adán que es de ultraderecha que viene y paga los sueldos en fecha. Estamos todos con los aportes puestos. Tenemos obra social. ¿Quién es esa derecha? ¿Eh? La derecha que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con el imperialismo. Entreguista. O esta que hacemos cooperativa y si entran dos mangos lo repartimos entre todos. Eso. Basta, por favor. No quiero... Que ni se les ocurra. Que ni se les ocurra y vamos a volver. Porque antes que venga un tirifilo de esto que compre la radio y nos tenga todo en blanco y todo bien. Y paguen los aportes. La dignidad. La dignidad. Para portar la bandera. Hay que aguantar los trapos. Todos en bicicleta. Todos en bicicleta. Todos en bicicleta. Todos en bicicleta. Van a venir a trabajar. Aguantar los trapos. Y con el trato es sucio. Eso seguro. Con el culo sucio, pero transmitiendo todavía. Hay que enchufarnos a la unidad coronaria de la unidad coronaria. Todos juntando tapitas. Conectar la luz ahí para tener luz para el equipo. Ah, tengo que quedar algo ahora del hospital que me pasaron un desfile de moda a beneficio de un hospital que espero que el alcalde de Buenos Aires también ayude al hospital. Sería buenísimo. Está remando a la gente para que todo vaya bien. Y vos sabés que, después te voy a contar de la marcha del 25 de mayo, pero no es la marcha de... No, va Darío Grandinetti. Si tiene el autógrafo, va Darío Grandinetti, va Pablo Echarris, Dios Baraglia, Paola Barrientos, la que hacía, ¿no? La policía. Sí, la que dejó... Gerardo Romano, Cristina Banegas, Darío Grandinetti y otros, tantos, que se ve que no son tan famosos como para nombrarlos, van a hacer la marcha el 25 de mayo contra el Fondo Monetario Internacional al Obelisco. O sea que... Yo... Cristina... No ha sido plan, claro. No ha sido plan, claro. Obvio, es obvio. Si va Pepe, va Carmelo. Ella hace panadas, yo panadas. Ella hace puchero, yo puchero. Te digo que está muy preocupado, ma querida. ¿Y Lagart? Y Lagart, dice que por ahí no nos da el préstamo. Sí, Lagart. Dice que por ahí no nos da el préstamo, Lagart. Si va Pablo Echarris... Voy a ir al Obelisco con mi familia a cantar el himno nacional porque el Fondo Monetario va a intervenir y la patria está en peligro. Si no se hubieran llevado tanta guita del Inca. Claro, no estaría en peligro. Si no se hubieran afanado tanta guita de los créditos del Inca. Si no se hubieran afanado tanta guita con los recitales y las cosas que subvencionó el Estado. Si no hubieran hecho tanto robo en el gobierno que ustedes apoyan, seguramente yo también estaría en el Obelisco. Pero tengo que laburar para pagar los impuestos. El 25 de mayo casi trabajado.